Problemas para el FC Barcelona, muchos más problemas Y sigue habiendo más lesionados todavía Y esto es un no parar de malas noticias Para el culé, para el aficionado, el socio, para el Barça Y para los propios jugadores que al final son los que sufren de esas lesiones Es tanta la gravedad que hasta podemos hacer un once ideal de lesionados actuales del Barça ¿Cómo os quedáis? Ya sabéis que el brujo, el brujo que estaba enfocado con el Real Madrid Pues ahora le ha cogido una ramita, una ramita para también pegarle el ojo al Barça ¿Quién es el brujo? diréis, ¿no? Bien, el brujo yo lo bauticé así cuando en teoría el Real Madrid tenía una cadena de lesiones Una cadena de, bueno, esa dinámica de que teníamos siempre, siempre 5 o 6 jugadores lesionados Y pum, y pum, y pum Recuerdo que la temporada pasada no hubo ni un solo jugador del Real Madrid que no se haya lesionado Hasta se lesionó el entrenador Si mal no voy Aluciné, aluciné Entonces, ¿qué pasa? que vino Pintus Y dije, hostia, aquí ya se va a acabar el tema de las lesiones, ¿no? El nuevo preparador físico Aquí ya nos vamos a cuidar mejor Y seguíamos con las lesiones, ¿vale? Y digo, aquí hay un brujo Aquí hay un brujo que le cae mal el Real Madrid, le echa un mal de ojo Y jugadores se lesionan Bien, pues ahora parece ser que también le ha cogido tirria al FC Barcelona Y vamos a poner aquí un 11, así que es interesante Así que, insisto, ponte cómodo Que empezamos ¡Hey, qué pasa! ¿Cómo estáis? ¡Oh, mano, mano del Chelsea! ¡Mano, mano del Chelsea! ¡Remote! ¡Va a enseñar el MEN! ¡Viene cualquier momento! ¡Remote de Brizzi! ¡Va a la la la! ¡Mbappé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey, qué pasa! ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí En el JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos A un 11 De lesionados Del Barça Vamos a analizar también la situación, ¿no? Si son importantes o no para el primer equipo, evidentemente, ¿no? Pero me ha parecido llamativo Porque realmente, insisto, se puede hacer un 11, ¿no? Vamos a empezar con la portería Y terminaremos con La parte de arriba 4-4-2 ¿Vale? 4-4-2 Vamos a quitar esto para que no nos moleste Y vamos a empezar con la portería Creo que la caja de los comentarios me pongáis, ¿eh? Me pongáis vuestra opinión, ¿vale? Neto Neto en portería ¿Por qué es baja? Por un resfriado Por un resfriado Neto Lateral izquierdo No es izquierdo del todo Pero sí que ha jugado varias veces allí Es Dest Dest que sufre una lumbalgia También es baja Y entra en este 11 titular de lesionados del Barça Vamos con ya la pareja de centrales Tenemos aquí a Gerard Piqué Con lesión muscular De Gerard Piqué Ayer también se lesionó El otro central del Barça Eric García También problemas musculares Lateral derecho Sergi Roberto Lesión muscular también Es que todo es lesión muscular Prácticamente casi todo, ¿no? Y ya tenemos la defensa, ¿no? Neto Dest Piqué Eric García Y Sergi Roberto Un 11 O sea, un 11, perdón Una defensa Que perfectamente podría ser titular en el FC Barcelona La verdad Perfectamente Menos neto Que ya sabéis que, pues bueno Ter Stegen ocupa ese puesto titular indiscutible Aunque Ter Stegen Está en muy mal estado de forma Es decir Ter Stegen desde su lesión Y me da igual como os pongáis Los culés Ter Stegen No para Ni un taxi, vamos No para nada En fin Vamos con el centro Del campo Aquí está Pedri También con lesiones musculares Lo de Pedri ya era Previsible Después de esa Esa burrada de minutos Que acumuló Da igual que seas joven Tienes que descansar siempre Y aquí Pues bueno La sobrecarga No perdona a nadie Si tienes sobrecarga de minutos Al final Lo pagas Y Pedri lo está pagando ahora Vamos con el Otro centrocampista Y es Nico González Que también Ayer tuvo sus problemas Musculares Que yo pensaba Que era más de fatiga En plan Que ya estaba Cansadísimo Pero bueno Se comenta Que fueron Más problemas Musculares Más sobrecarga En fin Vamos con las bandas Tenemos aquí Por la derecha A Ousmane Dembélé El hombre de cristal Lesión en el muslo Banda izquierda Ansu Fati Lesión también En el muslo También se lesionó Ayer mismo De hecho ayer fueron Eric García Nico Y Ansu Fati En el partido Frente al Celta Empate a 3 Que brutalidad Como lo celebré Sinceramente En Twitter Puse El vídeo De mi gol De mi gol Bueno De mi narración del gol De Yago Aspas El tercero Es que Creo que lo celebré Muchísimo No sé No sé Y luego ya pues Arriba Doble punta Con El Kun Agüero Con problemas Cardíacos Que se mejoren muy pronto Y que pueda volver Por supuesto Y El segundo punta Acompañando al Kun Agüero Será Martin Braithwaite Lesión En la rodilla ¿Vale? Este es el once ideal Del Barça De lesionados Y os voy a decir una cosa La mayoría Podrían ser titulares Perfectamente Entre ellos Dest Piqué Eric García Sergi Roberto Podrían ser titulares Perfectamente Aunque no lo es Así que no lo cuento Pedri Ansu Fati Dembélé Y Podría también ser Hasta el Kun Agüero Si sumamos al Kun Agüero Y a Sergi Roberto Serían ocho Porque Sergi Roberto Podría ser titular Perfectamente Y el Kun también Nico está también Mira lo que os digo Nico está también Porque está a un nivel Brutal Es decir Son jugadores Que prácticamente Podrían estar En el once Titular del Barça Si están todos bien Digo Si están todos bien Martin Braithwaite No creo que fuera titular Con todos recuperados arriba No creo que fuera titular Y neto tampoco Que son las dos Que digo Ni de coña Pero bueno En definitiva Es un once Que estamos viendo En pantalla Que dices Hostia Es importante La cadena de lesiones Que tiene el Barça Y es decir Es que se os está mezclando Me dirijo ahora mismo Al público culé Se os está mezclando Una de tragedias Por así decirlo Entre lesionados Entre En lo futbolístico Que no ganáis Vamos Ni a un equipo de tercera Ahora mismo Macho O sea Me refiero a jugando bien Es decir Ayer Se le volvió a escapar Un partido al Barça Veremos si Xavi Hernández Pues le hace cambiar La mentalidad Porque yo creo que Esto al final Es un factor mental No puede ser que el Barça Haga un partido De lujo Que luego Incluso Profundizaré Más en el caso En un vídeo aparte Pero no puede ser Que el Barça juegue De lujo En la primera parte Y que porque se haya marchado Ansu Fatinico Todo el equipo cambia A mí esto No me lo vendáis Yo creo que hay un problema Mental importante Y no sabremos Si al final Xavi lo va a Resolver a esto Resolver a esto Pero en definitiva Que si Futbolísticamente Hablando Pues también Va mal Y a eso También se le acumulan Las lesiones Y el tema económico Y que tal Y que Pascual Al final Es que sinceramente Llevamos ya unos meses Ya lleva tiempo esto Yo creo que desde el 2 a 8 El Barça Ha ido encadenando Malas noticias Una detrás de otra Pa 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 Y buenas noticias Prácticamente nada Y buenas noticias Prácticamente nada Chicos Si es que yo veo Youtubers del Barça Yo veo Youtubers del Barça Y es que cada vídeo Que suben Son así Os lo juro Prácticamente Casi todos los vídeos Que veo de Youtubers Del Barça Son con las manos En la cabeza O son Explotando O reventando Y tienen razón Pero es que es la situación Real del Barça Y hay gente que me pregunta a mi Joder Tú eres madridista Y subes mucho vídeo del Barça Pero como no voy a subir vídeo del Barça Si no paran de pasar cosas En el Barça No paran de pasar cosas Y yo lo informo Yo lo informo Para que estéis al tanto Por supuesto Así que nada chicos Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Apoyarlo con un botón de me gusta Suscribíos al canal Que luego más tarde Más vídeos De hecho hay partidazos Hoy No creo que narre ninguno Porque creo que no No os interesa mucho Los otros partidos Pero a mí sí que me interesan Igualmente los voy a ver ¿Vale? Que es el Valencia Atlético de Madrid Juega también el Mallorca Frente al Elche Y luego hay un derbi Un derbi andaluz Sevilla-Betis O Betis-Sevilla No estoy seguro Pero son tres partidos Que realmente Oye Si estás en casa Y no tienes nada que hacer Pues son Oye Que los puedes ver perfectamente Igualmente por Twitter Los iré comentando Y todo esto ¿No? Pero bueno Como sé que estos directos De otros equipos No tienen mucha repercusión Pues digo Me quedo yo En casita viéndolo O con el móvil Fuera de casa Y disfruto del fútbol Y si acaso Pues hago un vídeo Con un poco El resumen De lo que ha pasado En el día de hoy Domingo En el tema del fútbol Entre otras noticias ¿Vale? Así que nada Chicos Suscribiros al canal Seguidme por redes sociales J que hace like En Instagram y en Twitter Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau Chau